Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Muy amable. En este caso, una particular solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como ya se señaló, información desglosada en 12 contenidos y relacionada con el gasto asignado para la comunicación social durante el periodo de 2013 a 2015. La modalidad de entrega preferida por la particular para recibir la información fue vía Infomex, es decir, por medios electrónicos. La respuesta del sujeto obligado incluyó lo siguiente. En relación al gasto ejercido, proporcionó un archivo con los montos erogados anualmente por concepto de difusión publicitaria realizada en televisión, radio, internet y medios impresos. En cuanto al perfil profesional, el salario del titular de la unidad administrativa correspondiente indicó que se puede consultar en el portal de obligaciones de transparencia de la dependencia y sobre el número de empleados, como se dijo, se señaló que se trata de 68 asalariados. Finalmente, manifestó que la información que atiende el resto de los datos solicitados está contenida en las 217 fojas que se puso a su disposición para consulta de manera directa. Ante esto, el particular interpuso el presente recurso de revisión porque consideró que se restringe su derecho de acceso a la información al ofrecerle una opción distinta a la de su preferencia para consultar los datos que no le fueron proporcionados. En alegatos, el sujeto obligado manifestó que no está obligado a digitalizar la información solicitada, ya que no cuenta con el personal suficiente para realizar esta tarea. En alcance a la respuesta inicial y tomando en cuenta que la solicitante radica en una entidad federativa distinta a la Ciudad de México, le comunicó la posibilidad de hacer copias simples o certificadas y enviárselas por correo certificado o para que las recoja en la delegación federal correspondiente, evidentemente previo pago de los costos de envío. El análisis de esta ponencia arroja que, al estar disponible sólo en medios impresos y no existir obligación normativa que disponga la digitalización de los documentos que responden a la solicitud del particular, se acredita que existe un impedimento justificado que valida la modalidad de entrega notificada por el sujeto obligado. Lo anterior no se actualiza para los datos solicitados referentes a contrataciones celebradas en materia de comunicación social o el marco normativo aplicable a este tipo de actividad porque son obligaciones de transparencia que, por ley, debe publicar la Semarnat. Existe normatividad federal emitida por la Secretaría de Gobernación relacionada con el desempeño de funciones de comunicación social y el sujeto obligado debió notificar al solicitante la fuente, el lugar y la forma para consultarla. Los gobiernos pueden aprovechar la capacidad de difusión de los medios masivos de comunicación para transmitir mensajes puntuales y oportunos a los ciudadanos en respuesta a sus demandas o frente a ciertas contingencias. Los mensajes mencionados sirven para informar sobre el quehacer gubernamental propiciando el libre flujo de información entre autoridades y sociedad. ¿Dónde, cuándo y quiénes pueden solicitar apoyo de algún programa social? ¿Qué medidas de prevención deben tomar los habitantes de un lugar en caso de alguna emergencia? ¿Por qué es importante que los ciudadanos acudan a participar en algún evento público? El conjunto de mensajes que los gobiernos transmiten mediante los medios de comunicación se denomina publicidad oficial y la gestión de los espacios para hacerlos, así como los recursos para financiarlos, está a cargo de las áreas de comunicación social de cada institución pública. La publicidad oficial debería servir para motivar el interés de la población en los asuntos públicos y de ser posible su involucramiento en las acciones de gobierno mediante el debate y el pleno ejercicio de otro derecho fundamental, como lo es la libertad de expresión. De ahí la importancia de transmitirlo mediante medios equilibrados, creíbles y dispuestos a informar de manera plural y veraz. En México, tanto a nivel federal como local, existen áreas de oportunidad en la publicidad oficial. Organizaciones de la sociedad civil, como Fundar y Artículo 19, han demostrado que el gasto destinado a este rubro no es asignado de forma eficiente y equitativa. En algunos casos, los recursos se asignan de manera desproporcionada, sin transparencia y con sobre ejercicio, porque se gasta más de lo que es aprobado por los poderes legislativos. También se deja de contratar a los medios de comunicación cuando no favorecen la reputación de las instituciones públicas aludidas. Todo esto, como ha sido señalado en diversos informes, cuarta, la expresión de los comunicadores y el derecho de acceso a la información relevante para la toma de decisiones de la sociedad. Existen concretamente resoluciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que así lo confirman. Gracias a estas denuncias, ya se han tomado medidas, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo Federal. En cuanto al uso del presupuesto público destinado a la publicidad oficial, la Ley General de Transparencia, que entrará en vigor a cabalidad ahora en mayo, establece en su artículo 70, fracción 23, que los sujetos obligados deben publicar los montos desglosados por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. De este modo, la relación financiera entre el Estado y los medios de comunicación será del conocimiento público y los mexicanos podrán monitorearla y evaluarla. Incluso la propia Plataforma Nacional de Transparencia, que también entrará en operación en mayo de este año, contendrá esta información y los sujetos obligados que no la proporcionen serán sujetos de posibles sanciones. Estas obligaciones de transparencia también serán validadas para las instituciones públicas estatales, porque, como se ha dicho reiteradamente en este Pleno, las leyes de transparencia locales deben armonizarse con la Ley General, y aprovecho para decir que hoy, a 29 días, todavía siguen estando 25 entidades federativas pendientes de concluir este proceso. En cuanto a los criterios para el uso de estos recursos, por lo menos a nivel federal, cada ejercicio fiscal, se dictan lineamientos para las instituciones públicas y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se dispone que no podrán modificarse ni incrementarse el gasto asignado a publicidad oficial, salvo algunas excepciones. Este recurso de revisión se refiere concretamente al caso de Semarnat, que ocupa el tercer lugar de las instituciones federales en ejercer gasto de este tipo, por lo que debe justificar por qué le fueron asignados estos recursos, a qué los destinó, cuáles criterios utilizó para seleccionar a sus proveedores de servicios, entre otros rubros. Esta secretaría, hay que recordarlo, se encarga, entre otras cosas, de las acciones que implementa el gobierno federal para mitigar el cambio climático, uno de los problemas públicos más preocupantes para la humanidad y al que México se ha comprometido internacionalmente a combatir con firmeza. Particularmente, en estos tiempos de contingencias ambientales, esto requiere estar en comunicación constante con la población, rendirle cuentas sobre las razones y los resultados de las políticas públicas ambientales, así como fomentar su participación. Las actividades de comunicación social y publicidad oficial son cruciales para lograr estos objetivos. Frente al creciente interés de los mexicanos por conocer sobre el tema, la Semarnat y cualquier institución que reciba recursos públicos para publicidad oficial debe rendir cuentas sobre su manejo. Podrían emprender ejercicios de apertura gubernamental para hacer que los datos presupuestales que se publican por obligación de transparencia sean difundidos en formatos abiertos y sirvan a los ciudadanos a partir de mayo para evaluar su ejercicio. Justamente, este instituto está desarrollando en estos momentos, de la mano incluso con esta organización de la sociedad civil, como lo es Fundar, una herramienta que en breve pondrá a su disposición, el estándar de publicación de gastos en comunicación y publicidad oficial y la herramienta de transparencia en publicidad oficial. Ambos han sido incluso alineados a los lineamientos de evaluación de información pública de oficio que están por ser aprobados en el próximo consejo, esperemos que así sea, del Sistema Nacional de Transparencia para garantizar su utilidad y fácil cumplimiento, así como que permitirán difundir información, como se dijo anteriormente, en datos abiertos. Como la transparencia se ha dicho en múltiples ocasiones, comienza aquí en casa, este instituto implementará internamente ambas herramientas para garantizar su buen funcionamiento y aprovechamos esta tribuna para extender la invitación a todos los sujetos obligados a acercarse a este instituto y conocer más sobre este par de herramientas. Digámoslo una vez más, la información pública siempre servirá para defender el derecho de los mexicanos a ejercer plenamente tanto la libertad de expresión como el acceso a la información pública relevante. Es por estos motivos que esta ponencia propone modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle en primera instancia a que identifique los documentos que den respuesta a los datos que no fueron proporcionados en la respuesta inicial y ponerlos a disposición de la particular en las distintas modalidades posibles incluyendo su consulta directa y dos, entregue a la particular mediante medios electrónicos la información relativa a las contrataciones y la normatividad aplicable. Es cuanto. Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la información y protección de datos personales.